¡Estamos, Faiko! ¡Está la banda! ¡Atención! El momento que estábamos esperando. Se agitan todas las banderas, todas, todas las manitos en alto, en el fondo, en el altillo también. Todos los encendedores prendidos, porque de la mano de Andrés Grimolisi, y porque ahí llega Pablito Lescano, aquí empieza la grabación en vivo, para vos, Junior, que estás en una estrellita, porque al final ganan los buenos, la grabación en vivo de Damás Grotis. ¡Damás Grotis! Hola, Doña Norma, sabía que su hijo se anestesia todo el día, vive anestesiado, no trabaja, no hace nada. Encima de eso, chorro, sí, salió por crónica, le hicieron causa de chorro. Las palmas de todo lo que está arriba y arriba, porque vive ese chorro de Damás Grotis. ¡Damás Grotis! ¡Vámonos, pibes! ¡Venga! Como es, la palma de todo lo que está arriba, porque vive ese chorro de Damás Grotis. ¡Damás Grotis! ¡Damás Grotis! Como es, la palma de todo lo que está arriba, porque vive ese chorro de Damás Grotis. Y vamos, los palmas de la prisión, las palmas de todos los negros de arriba. ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos, pibes! ¡Vámonos! Ahora nosotros nos vamos sin control Estamos cansados de esta reflexión Y vamos a tocar esta presión Ahora nosotros nos vamos sin control Somos los dueños del patrullón Estamos cansados de esta reflexión Y vamos a tocar esta presión Y falta la baguncia Y vamos sin control Y vamos sin control Y vamos sin control Y vamos sin control De esta presión Y vamos como De esta presión Y las palmitas A mí no me importa Tamorín Abrime la senda Yo soy el barcelero Déjeme salir Y las palmas de todos los pies arriba Porque es decisión De jamás ¡Date! ¡Namás! ¡Date! ¡Vamos! Yo quiero hai No, Therm! Yo quiero hai No, Therm! Quédeme con una bolsa Quédeme con una bolsa Quédeme con un piratera ¡Vamos los pibes! 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 No puedo sacar ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Las palmas de todos los negros arriba ¿Por qué dicen yo? ¡Namás! 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 ¿Cómo? ¿A dónde están los borrachos? Y dice así Borrachos y amanecidos Borrachos y amanecidos Por las calles fui perdido Echilacha y arruinado Echilacha y arruinado Suavemente voy cantando Y mi mujer Con un palo en la puerta Y me dice Te estoy esperando Yo me largo a correr Me quiere pegar mi nombre Me quiere pegar mi nombre Las manitos arriba Borrachos y amanecidos ¡Bolongana! ¡Bolongana! A casa yo no voy Todo se repudrió Al baile me voy ¡Bolongana! A casa yo no voy Todo se repudió Al baile me voy ¡Bolongana! 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 Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigo ¡Bobing, obe! ¿Cómo? ¡Bobing, obe! ¡Bobing, obe! ¡Bobing, obe! ¿Hacemos otra vez ¡Vamos, Richard! No, 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 no tocamos Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Para todas las chicas que se les ve la zaca Laura Siempre y cuando duele soy yo Dime lo rápida que soy Porque salta tu canta Vamos Laura Las manos arriba Esto es un asalto Se te ve la zaca Saltando, saltando, saltando Y el que no levanta las manos ¿Qué pasa? ¡Es un cheto! ¡Gracias! 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 Y de la gente para abajo, para abajo y para abajo Y de la gente para atrás Pa' adelante y para atrás, pa' adelante y para atrás Para adelante y para atrás La una Chao, muchas gracias Chao, chao Da más gracias contigo Para todo el país Chao, chao ¡Vamos los pies! No se escucha nada, ¿eh? ¿Cómo? Dice ¡Más fuerte! Eso grita el país, che A ver, ¿con qué tema no despedimos? ¿Hacemos un cucurrí, un pedacito de cada cosa? Y dice así Base, Carlín, base A ver, ¿cómo es? Las palmas de todos los negros Arriba y arriba Así Sabe que soy el ganador Mami, pobre, mi amigo Sabe que soy el ganador No te quisieras de sobar ¿Por qué? Porque igual No me explico que soy A mí me llaman el ganador Y las palmas de todos los negros arriba Ahora sí Más de uno se quiere matar Miguel 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 Ahí nomás Seguimos Otro A ver Hoy me ves Hoy me ves Con el corazón lastimado Con el corazón lastimado Porque cuando me vas Estás a buscarte Todo lo mal Tus amigos me pidieron pa' la cerveza A mí Que soy cabeza Yo Que soy voluntaria Dije que no Y las palmas de mi amor Y ahí no man Yo me canté Y una que más No me pegué Yo me volví En el aguanto Pero Corré Como en un barco Y la calcada Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la calcada Se me armó Lo único que sé Que me dolió Y la palma De todos los negros arriba A ver si está vestido Este tema A ver ¿Cómo es? Dice así A ver Si quieres Te saco a bailar Si quieres Te voy a tomar Primero Porque estoy enamorado La palma De todos los negros arriba Y a ver yo Me parece que amor Te falta favor Porque hace como un mes Que no te bañaste Que no tan lejos Lo sucio que estás Y las palmas De todos los negros arriba Los que son jugueros Que les gusta la cumbia colombiana Ponte la pollera colora Ponte la pollera colora Mi negra va a bailar la cumbia Porque mi negra sabe bailar Del ritmo que es traigo a la cumbia colombiana El ritmo que traigo yo Ponte el ritmo que es traigo a la cumbia colombiana Y las palmas Y las palmas En la mano de Andrés Dice producciones En el tono de los palcos Y para los que están ganando Ahora que tengo una cumbia colombiana Y ando ganando Y me dice carajo Al lujo que te quiere casar Las palmas De todos los negros arriba ¡Vámonos pibes! Ahora que tengo una cumbia colombiana Y ando ganando Y 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 No te hagas ilusión de cenar Porque me enteré Que tu padre con mi lado Me quiere agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a faltar Y yo ando ganando Pásate bien Y yo ando laburando Pásate bien Y vos molestando Con tu padre y comisario Yo sé que me anda buscando No me puede agarrar Que se vaya olvidando Porque no me va a faltar 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 Y los aplausos son las manos de los negros ¡Arriba!